A ver si va ahora a resultar que los inmigrantes se van a querer ir a Marruecos, a España, con lo bien que se les da al país este, como ha contado aquí nuestro antiguo también ex compañero. Hombre, vamos a ver. Marruecos está creciendo básicamente por dos razones. Primera, porque tiene una etapa de estabilidad institucional bastante evidente, o sea, no está metido en ningún fregado y porque su principal cliente, que somos nosotros, España, porque al fin y al cabo somos su principal cliente y su economía es muy dependiente de España, porque somos, insisto, su principal cliente, pues a España le va razonablemente bien en estos momentos y económicamente. Entonces, bueno, si Sánchez está yendo en contra y favoreciendo a Marruecos, pues hombre, no sé, prefiero pensar que no es así, ¿no? Simplemente con tu vecino, que tienes que tener, cuando eres sobre todo el presidente del gobierno, pues tienes que tener cierta mesura con las cosas que haces o dices, porque, por ejemplo, igual que le dijo en la cara a Netanyahu, y yo lo aplaudí, que estaba asesinando a los palestinos, podría haberle dicho algo también a este, a Mohamed, en la comparecencia esta, ¿no? De que a ver si, por ejemplo, que qué pasó con todos esos que murieron en la frontera, ¿no? Que no se sabe qué pasó con eso, pues podía haberse lo dicho a la cara. Pero claro, el vecino es que este está aquí al lado y el otro está a miles de kilómetros, ¿no? Esas cosas, pues, en fin, no es fácil, no es fácil.